Muy bien, a ver chicos, entonces esta es la historia de... De... Dejen que yo les diga ¿Esta es la historia de Montserrat? ¡No! ¿De quién es? José Partí se lo mire Ah, ya ¿Cuándo era viejita? ¡No! Cuando era pequeña Ah, cuando era pequeña ¿Sus tíos? ¡No! Sus papás Ah, ok ¿Sus papás se fueron a un partido de fútbol? ¡No! 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 Se murieron Se murieron Y entonces, ¿la cuidó la vecina? ¡No! ¡No! Su hermana ¿La más chiquita? ¡No! La más grande La más grande La más grande La más grande Ah, ok Pero se la llevó al cine ¡No! En el colegio de las Vizcaínas ¿Y ahí en el colegio de las Vizcaínas conoció a Luis Miguel? ¡No! 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 Le dio una cita ¿No le invitó un pozole? ¡No! ¡No! ¡Una cita! ¡Una cita! ¡Ah! Y le dijo Oye, te quiero decir algo importante ¡No! Le dijo ¿Quieres ir a vender sopes conmigo? ¡No! Le pese a ir a dar una cita Ah, ya ¿Y le dio unas cosquillitas? ¡No! ¿Qué le dio? Tuvieron 11 hijos Ah, ya tuvieron 11 hijos Oh, y los vengadores ¿Eran los malos? ¡No! 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 ¿Y maltrataban entonces Maltrataban a los A los pitufos? ¡No! ¿Entonces se le ocurrió a Josefa acusarlos con su mamá? ¡No! El plan ¿Cómo se llamaba? El plan secreto Ah, una conspira gelatina ¡No! ¡Una conspiración! ¡Ah, ya! Una conspiración Y de repente, cuando los malos la descubrieron, le dieron un abrazo de felicitación ¡No! La encerraron en la cocina ¿La encerraron en la cocina? ¡No! En su cuarto En su cuarto Ah, y entonces a esta Josefa se le ocurrió hacer un dibujo de la Navidad ¡No! ¡Una carta! ¡Una carta! ¿Y esa carta se la mandó a Santa Claus? ¡No! Se la mandó a un señor Ah, se la mandó a un señor Y como no la escuchaban, entonces ella le llamó por micrófono ¡No! 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 Ah, y por fin dio inicio la guerra de los vengadores contra los malos ¡No! ¿No? De los hombres De los hombres X ¡No! ¿El escuadrón suicida? ¡No! ¿La guerra de qué? ¡No! ¡De los españoles! ¿De la qué? ¡De los españoles! ¿Pero cómo se llama la guerra? ¡La independencia! ¡De la independencia! ¿Y cómo gritó el cura Hidalgo? ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Muy bien, esa fue nuestra historia Chistosa o al revés Muy bien, un aplauso chicos